Bueno, pues es un privilegio para mí estar acá en esta noche Estaba pensando cómo introducir esta predica Porque es que eso es un reto, ¿cierto? Que imagínense con todos estos predicadores que se suben acá Cada ocho días, cada cuatro días Imagínense esta introducción Voy a disfrutar la vida Ahora uno, ¿qué dice después de eso? Pero encontré una buena Y es que el otro día yo estaba en mi carro así Y entonces estaba manejando lentamente porque era hora pico Y yo estaba bien Y de repente prendí la radio y Su presencia, 1520 AM Y yo, ah, sí va a durar un rato, sí Ahí estaba escuchando música Cuando de repente dije, ay, voy a escuchar también noticias Porque hay que culturizarse, hay que estar enterado de todo Entonces yo te puse en la radio y cuando ¿Cómo es que esa canción? Ah, ya No es para no decirles porque es que yo no hago publicidad Si no, pues Tan, 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 tan Este año se inicia un censo de población en Colombia Según el DANE, la recolección de la información será virtual Mediante formularios que llenarán los ciudadanos en la web Y yo, ah, mire un censo Entonces, el director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE, por si usted no sabe qué significaba DANE Mauricio Perfetti confirmó la realización entre este año 2016 y el 2017 De un censo nacional de población y vivienda Y yo, más compañía Y yo, ah, vea, está chévere Y yo, ah, van a hacer un censo increíble Entonces me acordé que en el año 2005 hubo un censo, ¿se acuerdan? Yo tenía 13 años y era tan solo un infante Y no sé si usted recuerda, pero llegaron unos funcionarios del gobierno Con unos computadores de mano Y traí, nos hicieron llenar este formulario Dice, lugar de residencia habitual, lugar de residencia actual Lugar de nacimiento, tiempo de residencia, vivienda actual Lugar de residencia previo Sexo, edad, estado civil, relación de parentesco Cantidad de hijos que ha venido, cantidad de hijos que viven Cuánto es el último nacimiento de un hijo Capacidad de leer, escribir Tipo de escuelas que asiste Tipo de escuelas de la escuela Condición de actividad económica Tipo de ocupación Rama de actividad Categoría de ocupación País de nacimiento, año de ingreso al país Estado de discapacidad Y ahí llenamos todos esos datos Bueno, yo no, porque no sabía nada de eso Pero sí los encargados Y para ese entonces el censo contó 42 millones 888 mil 592 habitantes ¿Cuántos somos hoy en día? ¿Sabe usted? ¿No sabe? No sabe ¿Cuántas personas hay en Colombia al 2016? ¿Ninguno sabe? Allá sacaron la cara por la familia 48 millones 821 mil 742 Yo sé que tú tenías ese número exacto en tu mente El que lo tenía ahí Bien, felicitaciones La población colombiana es una población creciente Y hay proyecciones de que en el año 2050 Haya 71 millones 762 mil colombianos ¿Se imagina ese tráfico? Señor, en el cielo danos calles de oro Pero calles grandes Es decir Y entonces Pues Eso fue una experiencia chévere Y para que ustedes sepan Ahorita al final del año O sea, va a empezar el E-Censo Que va a ser Electronic Censum Entonces lo que consiste es en que Vamos a llenarlo mitad por internet Y mitad así como ha sido regularmente Pero en la Biblia También hay una historia de un censo No sé si usted ya la haya leído Yo no sé si usted ya se acuerde cuál es Pero hay historias en la Biblia Que son fáciles de entender Y otras que no ¿Verdad? Por ejemplo Daniel en el foso de los leones Fácil de entender Dios lo protegió Y ya No tiene ningún misterio Pero Bueno pues Pero Pero por ejemplo El censo de David Historia Levítico Hay libros que uno dice como ¿Y esto qué? O sea como que No entiendo No sé si eso le me ha pasado a mí Pero a ustedes también Les pudo haber pasado de pronto Que como que Leen una palabra ahí Y dicen No Dios me va a hablar Sí, sí Voy a leer hoy La Biblia Yeah Y cogen sus colores De nivel uno Subrayemos la Biblia Y entonces Cogen los colores Y entonces Ustedes cogen los colores Y dicen Dios me va a hablar hoy Sí Elam Abihu Y Enoch Hijo de Abner Jezrael Jezad Y uno Como que No, no, no Ya en el siguiente capítulo Ya, ya Y entonces Es Engendró a tal A la edad de 81 Y ustedes como que Uy Y dicen No, ahora sí, ahora sí Ya, llegué a segunda De Samuel 24 Así, sí, sí Entonces David hizo un censo Y uno siente Que nos están hablando Como en chino Y uno siente Que uy Y entonces Usted dice No, leo un salmo mejor Y ya, ya Siente que Dios le habló Ah, todos lo han hecho En el cielo El rey te dice Tranquilo, tranquilo Voy a tomar agua Si no hago muchos chistes Y en todo caso Esta es una de esas historias Que no son No se entienden así De primerazo ¿Cierto? Y la historia se llama David hace un censo Y el título de esta predica es El efecto De las múltiples victorias Entonces Me acompañan en este estudio De esta historia Lo hacemos juntos Como dijo Un predicador invitado Hace unos días Encienda su Biblia En esta tarde Claro, porque ahora No se trae la Biblia A la iglesia Porque ya no Uno no busca Sino que tiene que encender Su Biblia Porque no se va a poner A chatear No les digo Quién fue Pero el caso es que Esta historia Está en primera De crónicas 21 Y en segunda De Samuel 24 Con 500 años De diferencia De escritura Dos versiones Dos autores El de Samuel El de Samuel El de Samuel Posiblemente fue Según la tradición judía No Es desconocido El autor Pero se cree Que fue El profeta Gad Y en crónicas Y en crónicas Según la tradición judía Fue Esdras Pero cuando uno Encuentra una historia Repetida en varios lugares De la Biblia Lo que uno tiene que hacer Es juntar Esas Esas versiones Y de esa manera Uno puede entender La totalidad De la historia Uno puede ahí ya Captar Qué es lo que Dios Nos está hablando ¿Cierto? Para entenderla También es necesario Preguntarnos Quién escribió el libro A quién se lo estaba escribiendo En qué época Lo estaba escribiendo Y cómo esto Tiene una relación Para nosotros hoy Entonces es lo que vamos a hacer Con esta historia Primera de Crónicas 21 Dice Satanás Se levantó Contra Israel Y provocó Que David Hiciera un censo Del pueblo de Israel De modo que David Le dijo a Joab Y a los comandantes Del ejército Hagan un censo De todo el pueblo de Israel De Berseba hasta el sur Tráiganme un informe Para que yo sepa Cuántos son Pero Joab le respondió ¿Pero por qué? ¿Por qué mi Señor el Rey Quiere hacer usted tal cosa? ¿Acaso no son todos Servidores suyos? ¿Por qué hará Que Israel caiga en pecado? Sin embargo El Rey insistió En que levantaran este censo Y dice Joab no incluyó Las tribus de Levi Y Benjamín En el censo Porque estaba Muy afligido Por lo que el Rey Le había ordenado hacer Entonces Dios Se disgustó mucho Por el censo Y castigó A Israel Por haberlo levantado Entonces David Le dijo a Dios He pecado grandemente Al haber hecho Este censo Te ruego Que perdones mi culpa Por haber cometido Esta tontería Entonces como les dije Vamos a analizar En ambos pasajes Simultáneamente El primer versículo En primera crónicas 21 dice Satanás Se levantó Contra Israel Y provocó Que David Hiciera un censo Pero en el primer versículo Segunda de Samuel 24 dice Una vez más El enojo El enojo del Señor Ardió contra Israel Y provocó Que David Les hiciera daño Al levantar un censo Y dice Ve y cuenta Las personas De Israel Y Judá Le dijo El Señor Pues estos pasajes Parecieran contradecirse No Porque uno dice Bueno Por fin fue Dios O fue el enemigo ¿Qué fue lo que pasó acá? Entonces Antes de responder Esta pregunta Unamos las dos versiones Y preguntémonos esto ¿Qué hizo Que el enojo Del Señor Ardiera Y Satanás Pudiera levantarse Contra Israel? Tiene que haber una causa ¿No es así? Entonces Para eso Es importante Analizar el contexto Ustedes saben Que Que las historias En la Biblia Se pueden entender Mejor Si uno Abre Los capítulos Anteriores Así como yo Los voy a abrir Ya mismo Y si uno Abre los capítulos Anteriores En este caso Serían el 19 20 Y 21 Pero como son Tres capítulos Y no tenemos Tiempo para leerlos Todos Yo les voy a extractar Algunas partecitas Que nos dan Una idea Clara De cuál era Ese contexto Voy a extractar Algunas partes Clave David Derrotó Y sometió A los filisteos Al conquistar Agat También conquistó La tierra de Moab Y ellos se convirtieron En sus súbditos David capturó Mil carros De guerra Siete mil Conductores Veinte mil Soldados Lisió Los caballos David mató A 22 mil De ellos En otra parte Dice David llevó A Jerusalén Los escudos De oro Una gran cantidad De bronce Luego dice Que el rey David tenía Una exitosa Campaña Y Dice que El rey Joram Obsequió David Muchos regalos De oro Plata Y bronce Y hay un versículo Que resume Este contexto Muy bien Y es Primera de Crónicas 18-6 Dice Así que el Señor Le daba la victoria A David Donde quiera Que iba Este es el gran resumen De ese contexto Victoria Tras victoria Tras victoria Ese es el gran resumen De esos tres capítulos Todo le salía bien No No perdía Imagínese eso No perdía Entonces ahora quiero que Pensemos en Nuestras propias vidas Yo quiero que usted piense En sus continuas victorias ¿Qué es eso que a usted No le falla? ¿Qué es eso continuo Positivo en su vida? ¿Qué es eso que Que en su vida Anda muy bien? ¿Cuáles son sus victorias? ¿Cuál es lo que podría ser El motivo De su buena autoestima? La gracia que Dios Le ha dado de pronto Sí Dios me ha dado gracia Yo no puedo decir Otra cosa Te mentiría Si dijera que no Mis hijos Mis hijos Nunca andan En malos pasos Los otros Hijos de otras personas Yo veo que se emborrachan Yo veo que tienen hijos Yo veo que Causan muchos problemas Pero mis hijos Son santos O sea Son como Dios Es más Ellos son como yo La iglesia Mi iglesia Es que mi iglesia Es la mejor Todas las iglesias Deberían aprender De nuestra iglesia Nuestra iglesia Es el reino de Dios Y otras iglesias No tanto Nuestra iglesia Es lo máximo De hecho El que no venga A nuestra iglesia No va a ir al cielo Mis dones Pero que te puedo ocultar Si todo me sale bien Mis dones Tengo muchos talentos No soy como el que Dios Le dio Te reprendo No es como el que Dios Le dio a un talento Y dos talentos Y tres talentos A mí me dio cinco talentos Mi dinero No me faltan platicas Así ¿Qué le hacemos? Pero ahí la cuentica Cada vez crece más ¿Qué le hacemos? La unción Que Dios ha puesto Sobre usted Me usan ¿Qué hago si me usan? En todo lado me usan En el grupo me usan Me ponen a dar clases Y no sé qué hacer Me usan tanto No, no, no En serio no más No me usen más Mis frutos Yo todas mis ovejitas Las tengo sirviendo Todas Todas las ovejitas Mías Usted las ve en punto Y usted las ve en logística Todos son Frutos Formados por mí Formador de los héroes De la fe Yo mire aquí estoy Mi influencia Todos me siguen Todo lo que yo digo Ellos lo hacen Tengo credibilidad ¿Qué puedo hacer? Mis milagros Mire, yo oro Por cualquier enfermedad Y se sanan Se sanan Se sanan Mire, yo soy Mire, mejor dicho Yo no sé qué es lo que hay En mis manos Pero me sale escarcha Ay Dios mío Ya no más Y Mi perseverancia Yo sí no soy Como esos que se rinden No Yo llevo 25 años Cargando esta cruz 25 años Sin dejarle al Señor La espalda Perseverante De hecho mi nombre Significa perseverancia No, no, no Mi administración Mi casa Está bonita la casita ¿Para qué? No nos falta nada Mi éxito Todo me sale bien Todo me sale bien Mis carros Imagínense que Una vez yo le dije A una ovejita ¿Dónde vives? Ven, yo te llevo en mi carro Y yo creo que Esa palabra Mi carro Retumbó así en el cielo Y Dios me hizo como Y yo hice como No, no, no Tu carro Tu carro Y yo dije como No, no, no Mi carro no Yo no quería decir eso Pero Dios Es como Mis ahorros He ahorrado Desde los cuatro años De vida Tengo una fortuna Eso sí Mis hijos No les va a faltar Mi santidad Yo soy santo, santo, santo Mi servicio Llevo cuarenta años Viniendo a la oración Martes y jueves Yo venía cuando vivía A cuarenta minutos de acá Cogiendo la colectiva Desde las cinco de la mañana No llegaba a tardes Ni un minuto Mi salud Yo sí no me enfermo Eso sí Yo no soy como esas Que se la pasan Yendo al médico De cuando en cuando No ¿Qué es eso Constante en su vida? Amén Dijo una hermana Por allá Es otro personaje Que algún día Se los invito ¿Qué es eso Constante en su vida? En la vida de David Eran las victorias Victoria, victoria No perdía ¿Pero sabe por qué No perdía? Porque hacía lo correcto Porque siempre Le preguntaba a Dios Señor Ataco por acá O ataco por acá No, ataca por acá Señor Voy a conquistar mis enemigos Si los vas a conquistar Siempre iba a la fija Consultando a Dios Pero tanta victoria Hizo crecer algo En el corazón De David Algo que a Dios No le gustó Algo que a Satanás Le abrió la puerta Algo que llevó a David A querer enumerar Al pueblo Yo me imagino Que David Después ya no iba Ya era más sobrado ¿Cierto? Y era como No, vayan sin mí Ejército Vayan y ganen Vayan a triunfar Mis muchachos Y entonces se iban Y ganaban las victorias Y llegaba Joab Y Ala Joab ¿Cómo nos fue esta vez? Cuéntame Y Joab Pues mi jefe Pues qué le puedo decir Una vez más Ganamos Qué cosa Y David Ay es que Nuestro ejército Así que cosa Oye A mi favor Cuéntamelos Cuenta Cuántos días que tengo Cuéntamelos Cuéntamelos Y empezó A despertarse en David Un deseo raro Un deseo extraño Algo brotó En el corazón de David Por causa de tantas Y tantas victorias Note que hasta aquí No ha pasado nada malo David está disfrutando De la bendición de Dios David está disfrutando Del respaldo de Dios Todo le sale bien Eso no tiene nada de malo Entonces ahora sí Respondamos la famosa Pregunta Bueno El que tentó a David A realizar el censo ¿Fue Satanás O fue Dios? ¿Quién fue? Pues El que tentó a David No fue ni Dios Ni Satanás Fue Algo que se produjo En su corazón Él fue tentado A realizar ese censo Por su propio deseo Estaba que lo hacía Mira ¿A usted no le ha pasado eso? ¿Usted está que hace algo? Me hubiera dicho ¿Usted está que Me hubiera dicho Que algo le va a pasar Si no lo hace? Usted está como Quiero hacer esto Quiero hacer esto Y ni le consulto a eso Porque ¿Quién sabe qué me dice? Mire Si usted me tienta a mí Con una fiesta Mire Mira Haz esto malo Y yo te invito A una fiesta Y tomamos Y bailamos Con las chicas Yo voy a hacer como No, no, no No, gracias Va a ser fácil Esa tentación para mí Porque No me gusta el trago Fariseo de fariseos No me gusta Eso no representa Nada para mí Pero si usted me dice Hace esto malito Hace esto malo Un poquito malo Y yo te regalo Esta guitarra Fender Telecaster Del 72 Y yo voy a hacer como Ay Voy a hacer como Ay No, espera Sí, sí No, no Sí, sí No, no Me va a mover Yo voy a decir Ay Dios mío Ay Dios mío Ayúdame A esta tentación Tan fuerte Pero no me va a costar Nada Nada O imagínese que Por esos milagros Que Dios Omnipotente Puede hacer Imagínese que Llegar a mi suegro Y me dijera Juan No, no, no Espera Y me diga Y me diga Juan Tú tienes planeado Casarte en el 2017 Pero tú Deberías casarte En el 2016 ¡Wow! Yo voy a decir Sí De una Sin consultarle a Dios Se lo prometo Me voy a decir Señor ¿Quieres que lo haga O que lo haga? No, pues sí ¿Y sabe qué sería Lo que me tentaría hacerlo? Mi deseo Bueno, yo estoy esperando Tranquilo también Pero Como es algo bueno Que algo Algo chévere Algo wow No tiene nada de malo Yo pues Señor Pero qué malo tendría Sí Y eso fue Y eso fue Y eso fue precisamente Lo que pasó Con David David quería Hacer ese censo Hasta que se moría Por hacerlo Entonces no fue Dios El que tentó A David Porque la Biblia Dice en Santiago 1.13 Cuando sean tentados Acuérdense De no decir Dios me está tentando Dios Nunca es tentado A hacer el mal Y jamás Tienta a nadie La tentación Viene de nuestros Propios deseos Los cuales Nos seducen Y nos arrastran Entonces El enemigo Tentó a David Precisamente Con lo que Él quería Mire Bueno Usted me dice Bueno listo No fue Dios No fue el diablo Pero Pero la Biblia Misma dice Escrito está Que Dios le dijo A David Ve Y cuenta A la gente ¿Cierto? Que ahorita lo leímos Pues sí Dios le dijo eso Y escrito está Pero es como Cuando uno le dice Al papá Papá Mira Eso está espectacular Yo creo que Debería hacerlo Mira en serio Yo sé que parece malo Pero es bueno Mira Dios Deja Digo papá Déjame Déjame Yo quiero hacerlo Yo quiero hacerlo Y el papá le dice Mire Váyame Hágalo Hágalo Pero yo Mire después No venga Y me diga Que nadie le dijo nada Mire usted Sabía muy bien Lo que yo pensaba Desde antes De preguntármelo Mire Haga lo que se le dé la gana Y hasta que su papá Le diga Haga lo que se le dé la gana Así como Andrés López ¿No? Claro Así actuamos a veces Con Dios Señor Pero es que Pero es que el censo El censo El censo es bueno El censo es bueno Déjame hacer el censo Dame Yo quiero Yo quiero Y sabe Dios ¿Qué puede hacer? Nada Porque usted lo hace De nada sirve consultar a Dios Si usted ya decidió Lo que va a hacer Entonces Dios le dice Bueno vaya Cuente a su pueblo Pues porque ¿Qué hacemos? Porque si no Usted se va a morir Y si no lo cuenta Realmente Eso fue Los deseos de David Y su pueblo Le abrieron Una puerta a Satanás Satanás puede tentarnos Por causa del pecado Que está en nuestro corazón Dios jamás es tentado A hacer el mal Wow Porque en Él No hay maldad La Biblia dice que No hay uno bueno A nosotros no nos pasa Igual que a Dios No hay uno solo Que haga lo bueno No hay uno solo Que busque a Dios No hay nadie Que siga lo justo No hay uno solo Dice la Biblia Todos se han corrompido Todos a una Han ido tras sus propios deseos Pero ¿Saben qué pasa con Dios? Dios es bueno Es el único ser libre bueno Es el único ser Que siempre es tendiente Al bien Es el único ser Que no podría ser Tentado con nada Porque en su corazón No hay malos deseos Wow ¿No? Ese es nuestro Dios Pero bueno Bueno está bien Fue David Pero ¿Qué problema hay En hacer un censo? ¿Por qué hablan de pecado? ¿Por qué David dice Pequé gravemente? ¿Cuál es el pecado En hacer un censo? ¿Qué es la cosa? ¿Qué rayos es eso? ¿Qué tiene de malo Enumerarse Hacer un censo? Pues el censo como tal No tenía Nada De malo Lo malo Era La intención Detrás del censo Hubo dos cosas Que produjeron Un desastre La primera La vanagloria De David Dice la Biblia Que David dijo Hagan un censo De todo el pueblo De Israel Y tráiganme Un informe Para que yo sepa Cuántos son Y en esa frase Hay un aroma No sé si ustedes Lo perciben Hay algo ahí Que denota Cierto orgullo No es así Para que yo sepa Cuántos son Esa es la gran razón Él quería saber Cuántos eran Y la vanagloria De David Fue lo que lo llevó A tomar esa mala decisión Pero vanagloria No es una palabra Que usemos comúnmente Yo me voy a la glorio Tú te vanaglorias No Pero Para entender un poco Qué es eso Vamos a ver el significado Vanidad Jactancia Presunción Engreimiento Envanecimiento Fanfarronería Petulancia Altanería También para entender Podemos ver los antónimos Humildad Sencillez Y modestia Pero si David era así ¿Qué pasó? Otros significados De vanagloria Alarde Envanecimiento Infatuación Esa palabra Así que menos la usamos Jactancia Ostentación Presunción Y esta Acepción Del significado Es la más increíble Tono Tono ¿Y saben qué? Joab Percibió Ese tono Joab era Comandante Del ejército El hombre De confianza De David Dios lo había puesto allí Para proteger a David Era un escudero Alguien cercano Uno de sus valientes ¿Y saben qué? Fue un dato Impresionante Un datico Finito ahí Mientras preparaba Esta prédica Joab Significa Yahweh Es padre La paternalidad De Yahweh Y eso me impresionó Porque Dios le pone Al lado A David A un consejero A un hombre De confianza Que se llama Dios Es padre Eso quiere decir Que cada vez que David Se refiriera A Joab Cada vez que David Recibiera una palabra A Joab Cada vez que David Simplemente Llamara a Joab Estaba recordando La paternalidad De Yahweh De Jehová Y es que un padre Es el que lo puede Confrontar A uno Un padre Es el que sabe Todo acerca de uno Uno como hijo Cree Mis papás No se están dando cuenta Se dieron cuenta Hace rato Y así pasa Y así pasaba Cuando Entonces por eso Joab Se acerca A donde David Y le dice Que el Señor Multiplique el número De su pueblo Cien veces Pero ¿Por qué Mi Señor El Rey Quiere usted Hacer tal cosa? ¿Acaso no son Todos servidores Suyos? ¿Por qué? Y vuelve a repetir Lo importante ¿Por qué Hará que Israel Caiga en pecado? Y tal vez Esa es la palabra Que Dios Nos quiere Decir hoy ¿Por qué Estás haciendo Lo que estás haciendo? ¿Por qué Vas a hacer eso? Eso que estás Pensando hacer Claro que no es malo No es malo Pero ¿Por qué Lo vas a hacer? ¿Por qué? Joab Era una estratega Era el comandante Puede ser Que no hubiera Matado Tantos como Los tres O los treinta Valientes de David Pero era Definitivamente El que organizaba Todo Era un pensamiento Estratégico Que no veía conveniente Hacer un censo En ese momento Y Joab Percibió La jactancia El tono Envanecido La presunción Percibió El deseo De ostentación Y saben Yo creo que una iglesia Como la nuestra Debe estar muy alerta De esto El deseo De ostentación ¿Saben por qué? Porque tenemos Muchas cosas chéveres Porque esta iglesia Es chévere Porque esta iglesia Es espectacular Tenemos muchas cosas De las cuales Jactarnos Pero eso mismo Se hace nuestra debilidad Puede ser Que David pensara ¿Pero quién es Joab Para confrontarme O para dudar De mis intenciones? Yo soy el rey Yo puedo hacer Lo que yo quiera Sin embargo Y esta es la triste Parte de esta historia El rey insistió En que levantaran El censo Y luego dice Pero Joab Estaba muy afligido Y este Era un sentimiento De Dios Por lo que el rey Le había ordenado hacer Aunque tú seas La autoridad Tienes que tener La humildad La sencillez La modestia Para escuchar Aquellos Que Dios ha puesto A tu lado Para guiarte Está bien No tener la razón Algunas veces Reconocer Que ibas a equivocarte No te hace Menos alfa Ni menos líder Todo lo contrario Así le infunde Seguridad a tu equipo De que tú buscas La voluntad de Dios Que no eres terco La terquedad Es mala Pero también Pudo ser Que David Hubiera comenzado A sentirse dueño Del reino de Israel Hay una interpretación Interesante No lo dice la Biblia Pero es un dato Cultural Que podría aplicar Para esta historia Y es que En los tiempos Del rey David El que era dueño De algo Era el único Que tenía el derecho De contarlo Por ejemplo Un pastor Tenía su rebaño Y él contaba Sus ovejitas Pero si venía Otro pastor A contarle el rebaño Era como Porque Es mi rebaño Cuente su rebaño Y el hecho De que David Haya tenido La iniciativa De hacer un censo Podía dar a entender En aquel entonces Que él estaba Tomando el lugar Del dueño Del pueblo de Israel Es interesante Esa apreciación Esa apreciación Entonces hubo dos cosas Que produjeron Ese desastre Uno La vanagloria de David Y dos Que el pueblo Quebrantó La ley de Dios Respecto del censo Éxodo 30 11 Dice Entonces el Señor Le dijo a Moisés Cada vez que hagas Un censo Del pueblo de Israel Cada hombre contado Tendrá que pagar Al Señor Un rescate Por sí mismo Así ninguna plaga Herirá a los israelitas Cuando los cuenten Y resalto las palabras Plaga Y herirá Por lo que viene A continuación En nuestra historia Segunda de Samuel 24 10 Dice Después de haber Levantado el censo A David le comenzó A remorder la conciencia ¿Usted le ha pasado eso? ¿Usted le ha empezado A remorder la conciencia? ¿Usted ha dicho Ay yo ¿Para qué hice eso? ¿Yo para qué fui terco? Si tan solo hubiera ¿No? Si tan solo hubiera Escuchado a Joab Y le hubiera dicho Ay si no Que Joab Y no me hubiera metido En esto Y le dijo al Señor He pecado grandemente Al haber cometido El censo Señor te ruego Que perdones Mi culpa Por haber cometido Esta tontería Es que el orgullo Nos lleva a cometer Tonterías Los ojos de David Son abiertos Y rápidamente Muestra arrepentimiento Es un hombre Conforme al corazón De Dios Es víctima del orgullo De los grandes hombres Su problema No fue la soberbia Por lo que no era No fue la altiveza Hacia quien no quería Someterse No fue la arrogancia Humillando a otros No Fue el orgullo Por las continuas Y múltiples victorias Que el Señor Le daba Fue víctima del orgullo Que les da Los hombres Verdaderamente grandes Los hombres Buenos Tantos triunfos En un momento Pudieron cegarle A la mañana siguiente La palabra del Señor Vino al profeta Gad Quien era el vidente de David Y le dijo este mensaje Ve y dile a David Esto dice el Señor Y póngase en los zapatos De David A ver si usted le gustaría Escuchar esto Te doy tres opciones Entonces uno piensa Ah si de que Una casa Un carro Una beca Claro Que voy a elegir Escoge uno de estos castigos Y yo te lo impondré De modo que Gad fue a ver a David Y le preguntó Vas a elegir tres años de hambre En toda la tierra O tres meses de huir De tus enemigos O tres días de una terrible plaga Durante la cual el ángel del Señor Traerá devastación Por toda la tierra de Israel Piénsalo bien Y decide Yo creo que David se desmayó Y lo reanimaron ¿Qué elegiría usted? De Ninguna de las anteriores Usted es el rey Usted puede elegir la opción Que menos lo perjudique Si elige hambre Todos en un reino Pueden sentir el hambre Menos la familia real Si usted elige Tres meses de huir De sus enemigos No es alguno para usted Usted finalmente escapó De Saúl Y otros darían su vida Para rescatar la suya Pero si usted elige la plaga Nada va a evitar Que lo dañen Porque se trata De la mano del Señor Y David Eligió la plaga Primera de Crónicas 21.13 Dice Estoy en una situación Desesperada Le respondió David Agat Mejor que caiga yo En manos del Señor Porque su misericordia Es muy grande Y que no caiga yo En manos humanas Por lo tanto El Señor mandó Una plaga sobre Israel Y como consecuencia Murieron Setenta mil personas En este auditorio Hay tres mil Mire a su alrededor Y calcule Setenta mil Muertos Además Dios envió Un ángel Para destruir a Jerusalén Sin embargo En el momento En que el ángel Se disponía a destruirla El Señor Desistió Y le dijo Al ángel de muerte Detente Ya es suficiente En ese momento El ángel del Señor Estaba de pie Junto al campo de trillar De Arauna El Jebuseo David levantó la vista Y vio que el ángel Del Señor Estaba entre el cielo Y la tierra Con su espada desenvainada Ustedes y yo No quisiéramos ver eso Entonces David Y los líderes Se pusieron tela áspera Y rostro en tierra Le dijeron a Dios O David Le dijo a Dios Soy yo el que pidió El censo Soy yo el que pecó E hizo el mal Pero estas personas Son tan inocentes Como ovejitas ¿Qué han hecho? Oh Señor mi Dios Que tu enojo Caiga sobre mí Y mi familia Pero no destruyas A tu pueblo Y resalto El adjetivo Posesivo Tú ¿Saben por qué? Recuerdan que David Tendió a pensar Que era suyo David recordó Que ese pueblo Y ese numeroso ejército No era suyo Y segunda de Samuel 24 18 Dice Ese día Gad fue a ver a David Y le dijo Sube y edifica Un altar al Señor En el campo de trillar De Arauna Así que David Subió para hacer Lo que el Señor Le había ordenado Y se acercó A Arauna Y le dijo Arauna Necesito tu campo Por favor Véndeme Y a Arauna El jebuseo Le dijo No mi Señor El Rey Mi deleite Sería regalárselo A usted Cójalo Yo no No le cobro nada Y David Le dijo Es que vine A comprar El campo De trillar Insisto En comprarlo No le presentaré Ofrendas Quemadas Al Señor Mi Dios Que no me hayan Costado nada Y es la gran lección De adoración Que David Nos da David estuvo Dispuesto A pagar El precio El precio De una De sus Malas Decisiones Por su Vanagloria Pidió Hacer un censo Que el pueblo No estaba listo Para hacer Porque no había Sido instruido Respecto De la ley De Moisés Por eso Supremamente Que el que está En autoridad Conozca los Mandamientos De Dios Deutronomio 17 18 Dice Cuando el rey Se siente en el trono A reinar Deberá producir Una copia Del libro De la ley Tendrá esa copia Siempre consigo Y la leerá Todos los días De su vida De esta manera Aprenderá A temer al Señor Su Dios Y a obedecer Y esto que vamos A leer Es un tesoro Que ustedes y yo Tenemos que guardar En nuestro corazón La lectura Diaria Impedirá Que se vuelva Orgulloso Y actúe Como si fuera Superior Al resto De sus compatriotas Y también Impedirá Que sea parte De los mandatos Cuando usted Emprenda un proyecto Inicie algo Tome una decisión Pregúntese primero ¿Por qué lo voy a hacer? Ore Señor ¿Cuál es la verdadera Intención En mi corazón Detrás de esto? Escuche la opinión Contraria Ese que no está De acuerdo Con lo que usted va a hacer Recuerde que una decisión Tomada por vanagloria Puede perjudicar A otros Recuerde Que somos tan solo Administradores Y el final De esta historia Es impresionante Primera Crónicas 27-24 Dice que Joab Comenzó el censo Pero nunca lo terminó Porque el enojo Del Señor Se desató Contra Israel Este final Habla de la soberanía De Dios El número total Nunca fue anotado En los registros Cuando David Hizo el censo No contó A los que tenían Menos de 20 años Porque el Señor Había prometido Hacer a los israelitas Tan numerosos Como las estrellas Del cielo Imposibles De contar Y a veces Por amor Dios no te va A dejar Completar el error A veces Por amor Dios se va A interponer En tu camino Para impedirte Que hagas Esa brutalidad Que quieres hacer Aún sobre Tus errores Dios va A reinar Aún cuando Has pedido Lo que no Has debido Dios no Te va A dejar Llegar Muy lejos En tu error Y un Y un dato Interesante Es que El campo De Araúna El Jebuseo El lugar Donde vino El juicio Es el mismo Lugar Donde Años más Tarde Se edifica El templo Del Señor El lugar De juicio Se convierte En el lugar De misericordia Pongámonos De pie Señor En esta noche Queremos Queremos Reconocer Que probablemente Estamos viviendo Las consecuencias De nuestras Malas decisiones Las nubes Negras Han Oscurecido Nuestro cielo Señor Queremos Reconocer Que estamos Viviendo Un momento Muy difícil Y queremos Pedirte Señor Que nos Ayudes A tener La misma Fe Que tuvo David Para decir Aún así Prefiero Caer En manos Del Señor Porque su Amor Es Muy Grande Espíritu Santo Revelanos Lo que hay En nuestro Corazón Revelanos Que error Estamos a Punto De cometer Y Señor Aquí te Entregamos Nuestras Múltiples Victorias No hay Nada De lo cual Podamos Enorgullecernos Porque Gracia Sobre Gracia Ha sido Derramada Sobre Mí Y todo Lo que Tengo No es Mío Sino Tuyo ¿Crees Que necesito Los Corderos Que ofreces Para mí? Soy Dueño Del ganado De diez Mil Colinas Soy Dueño De Arroyos Y Arroyos Conozco Cada Pájaro De Las Montañas Si tuviera Hambre No te Lo diría A ti ¿Crees Que me Alimento De la Grasa De los De lo Que tú Ofreces? Y hoy Queremos Recordarlo Señor Tú Tú no Necesitas Tú Eres El Dueño Y yo Soy El Administrador Y aunque Las Nubes Negras Hayan Oscurecido Mi Cielo Yo En Ti Pondré Mi Esperanza Las Sobre 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 Ola Voy a Soltar En Dios Mi Problema Voy a Gritar Aleluya Aleluya Sé que una oración activa el poder del cielo Sé que tienes cosas grandes para mí Y creo en tu poder, ¿qué voy a hacer? ¿qué puedo hacer? Levantaré mi fe y confiaré solo en ti Voy a soplar sobre esta ola, voy a soltar en Dios mi problema, voy a gritar ¡Aleluya! ¡Aleluya! Voy a soplar sobre esta ola, voy a soltar en Dios mi problema Voy a gritar ¡Aleluya! ¡Aleluya!